Estos últimos años DC tuvo una cedilla de malas noticias, malas críticas, controversias, golpes en la taquilla, fan rompebolas, malas decisiones creativas, financieras y malas adaptaciones. Los héroes de esta compañía no tuvieron un descanso, nada que esperar con ansias. Marvel y Disney parecían que se adueñaban de todo el medio de películas de cómics. No había ni luz, ni esperanza para DC y Warner, hasta que apareció una película con la promesa de vengarse. Se vienen haciendo películas de Batman desde más o menos los 40, pero ustedes seguramente estén más familiarizados con más o menos los 60, con Adam West y Bushworth en el 89, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton. Después en los 90, dirigidas por Joe Schumacher y protagonizadas por George Clooney o Valkymer. También en los 2000, con Christian Bale y dirigida por Christopher Nolan. En los 2010, en la década del 10, se puede empezar a decir década del 10, en los 2010, dirigidas por Zack Snyder y protagonizadas por Ben Affleck. Y por último, ahora, en la actualidad, nos regalaron un peliculón, protagonizado por nada más y nada menos que Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Previamente, las películas del mejor detective del mundo no eran muy detectivescas que digamos. Eran vistas como un héroe intentando derrotar al villano de turno, que, dentro de todo, no está mal. En parte, Batman es eso, pero ese aspecto de la investigación, el misterio, no estuvo muy pronunciado en sus versiones anteriores. En cambio, The Batman es directamente un policial, inspirado por el cine noir, obviamente incluyendo en gran parte la acción violencia que siempre expresó al Caped Crusader. Pero, principalmente lo anterior. Sin espoilear nada, voy a tratar de decir de qué tratar. En esta película no vemos el inicio de Batman. No nos muestran cómo matan a los Wayne, de nuevo, afortunadamente. Pero, tampoco vemos un Batman viejo y experimentado. Vemos un Batman que todavía no tiene bien definido lo que es, su función, cómo afecta su presencia en la sociedad a la que lo rodea. Es un joven Bruce Wayne, con hambre de justicia y venganza, harto de los crímenes y la corrupción de Gotham. Lleva dos años peleando contra el crimen y tiene una visión del mundo bastante pesimista. Ve lo peor en todos. Prácticamente, eso vemos. Al estar comenzando recién su carrera como vigilante, no vemos una división muy fuerte entre el personaje Bruce Wayne y Batman. El villano de la película es Riddler, o el acertijo. En mi opinión, esta decisión fue perfecta. Es el villano perfecto para hacer una película de misterio y un policial. Aparte, lo interpreta Paul Dano. La rompe toda, como siempre. Actorazo. Esta Gotham, ciudad gótica, es de lo más oscura que se vio en los medios audiovisuales hasta ahora. El clima es siempre nublado, lluvioso. Se ve como es un lugar de mierda donde pasan situaciones de mierda. El crimen sube constantemente, todo el tiempo. Las interpretaciones son increíbles, pero no son lo que más destaca. Siempre están acompañadas por alguna música que es lo que termina de confirmar que la cena está buenísima. En ese sentido, la música influye muchísimo en la película. Y los temas son posiblemente lo mejor y más característico de Batman desde Danny Elfman. El autor de la música fue Michael Chacchino. Y por favor, se merece un muy buen aplauso. La fotografía es hermosa. Es impresionante el trabajo realizado por Greg Fraser. El DF. Director de fotografía. También trabajó en Dune, Vice, Rogue One, entre otros. Su cinematografía le da vida propia a Gotham. Que es como siempre se debería sentir. Como un personaje más. Lo más parecido que tuvimos a esto, también de nuevo, es en Batman de 1989, dirigida por Tim Burton. Donde con su característico estilo inspirado en el expresionismo alemán. Que es medio gótico, con gran contraste de luces, exceso de maquillaje, angulaciones oblicuas. Le dio vida a su versión del Caballero de la Noche. O de la ciudad del Caballero de la Noche. Pero en esta película vemos una versión un poco más con luces leones, estilo. La verdad me encantó. El maquillaje y los vestuarios están muy bien realizados. Y si no me creen, vean a Colin Farrell. Y ahora, miren a su personaje de Batman. Está irreconocible. Y el maquillaje no evita que sus expresiones destaquen. De hecho, es de las mejores actuaciones de la película por ahí. El traje de Batman es buenísimo. Se nota que está en sus inicios. Pero al mismo tiempo parece súper práctico a la hora de pelear. La dirección y el montaje de la película tampoco se quedan atrás. Los planos se toman todo el tiempo del mundo. La película sabe que nada ni nadie lo apura. Y aunque a algunos les pueda parecer medio tedioso, recalco que es una muy buena decisión en mi opinión. Ayuda a crear expectativa, a que la sensación de intriga, desesperación y ansias despierten. Aparte no puedo decir que la sensación esté muy piola, con Batman entrando muy poco y escuchándose solo los pasos y viendo el miedo de los criminales. Es increíble. Hablando de tomarse el tiempo, la película dura casi 3 horas. Pero, ¿saben qué? En mi caso no se notó. No se nota. Estás todo el tiempo esperando qué va a pasar después. Y por lo menos yo no quería que termine nunca. En un momento hace una mague de que está todo por terminar. Y de nada, ¡pum! 30 minutos más de película. Con un cierre bastante explosivo, si me lo permiten decir. Hemos tenido muy buenas películas de Batman. Pero creo que esta es la mejor de todas. No por ser mejor película en sí, que quizás no lo sea. Las de Nolan por ahí tienen mejor dirección, o quizás mejor interpretación de parte de los actores, un poco más de acción quizás. Pero esta es la que mejor entiende al personaje. Es la que más se apega a su versión con los cómics. Y no lo digo solo por estética. Sino por la manera de actuar, de pensar también del personaje. ¿Es todo lo que quise ver en una película de Batman? Batman, quizás. En mi opinión, pierde un par de puntos por no ser para mayores de 18. Le falta un poco de sangre o brutalidad. Me sacaba un poco por la estética que buscaban. Como dije antes, es la goza más oscura que vimos hasta ahora. Y hay drogas, asesinatos, choreos. Vemos golpes que se supone que son fatales. Pero al no ser tan gráfico, quizás se pierde un poco. Me hubiera gustado ver a este Batman pesimista, enojado con el mundo, mostrándolo con sus golpes. Asumos que Matt Reeves, el director, buscaba que la película sea para mayores de 18. Pero Warner presionó para que la película sea para mayores de 13 años. Para que, obviamente, más personas puedan ver la película. Por ende, más dinero. Pero, ¿a ustedes qué les pareció? ¿Cuál es su versión favorita de Batman? En live action, por lo menos. Déjenmelo acá abajo en los comentarios, por favor. Ahora, voy a hablar un poco sin guión para ver cómo me manejo. ¿Qué significa esta película dentro del universo de DC? Porque, hasta donde teníamos entendido, las películas de Zack Snyder eran lo que representaba el universo extendido de DC. Que es como la versión del MCU, pero de Warner. Y con los personajes de DC. Todo esto parecía seguir una línea recta con toda la saga de Zack Snyder. Que empezó con Man of Steel. Que siguió con Batman Bezos Superman. Con La Mujer Maravilla. Con Aquaman. Con Shazam. Y todo terminó, aparentemente, con Justice League. Y todo el quilombo que pasó atrás de escena. Si quieren que haga un video sobre eso, déjenlo acá en los comentarios también. A mí me parece interesante todo el quilombo que tuvo por detrás Justice League. Terminó todo esto con la Liga de la Justicia, pero la versión de Zack Snyder. Bueno, ahora. Sale la película de Joker, con Joaquin Phoenix. Significa que está el universo de Joker, con Joaquin Phoenix. Por un lado. Muy posiblemente The Batman. No, confirmadísimo. Confirmadísimo que The Batman es otro universo aparte. No tiene nada que ver con las películas de Joker. Y aparte quedamos con las películas de... Bueno, ahora salieron las películas de... Va a ser la película de Flash. Que supuestamente va a ser un reboot de todo eso. Pero se dice que el Batman va a ser totalmente a uno distinto. No va a ser Robert Pattinson. No va a ser Ben Affleck. Parece que dicen que el Batman va a ser Michael Keaton. Pero veremos eso como sigue la película. Buenas, Facu del Futuro habla. Mientras editaba el video me di cuenta que me confundí con los pronombres de Ezra Miller. Por lo tanto van a ver en el siguiente segmento como lo corrijo en la pantalla. Pido disculpas y sigo con el video. Aparte con todo el quilombo que está haciendo el actor de Flash Ezra Miller. Es posible que tampoco lo vuelvan a llamar para que reinterpretara su papel. Si quieren que haga un video de eso también dejen en los comentarios. Todo el quilombo de Ezra Miller. La secura de Batman ya está en preproducción. Así que Warner no tiene bien arreglado como va a ser el universo dentro de DC. Muchos tienen pensado que van a ser universos apartes. Como por ejemplo cada película va a ser su propio universo. Y no tiene nada que ver. Cada película que saque DC va a ser su propio universo. No va a tener nada que ver una película como la otra. Como por ejemplo en el MCU. Ya están produciendo la secuela de Joker. Que aparentemente va a ser musical con Lady Gaga. Están produciendo la secuela de Batman 2 con Robert Pattinson. Y parece que el Joker va a tener que ver. Pero no interpretado por Joaquin Phoenix. Pero interpretado por Barrico. Algo así. Y por último el universo de Zack Snyder ya está muerto. No tiene chances de resurgir. Las películas que posiblemente continúen en ese universo sean Shazam. No sé qué van a hacer con la mujer maravilla. No sé qué van a hacer con la Coman. Pero tengo entendido que su secuela también está en trabajo. Así que para ustedes. ¿Qué piensan que va a pasar? De ahora en adelante con DC. Y con el quilombo dentro de la empresa que es Warner. No sabe cómo continuar sus proyectos sobre los cómics. Aunque sí. The Batman fue un peliculón. Joker tuvo muy buenas críticas. Shazam más o menos también. Pero bueno. ¿Cómo les gustaría a ustedes que continúe el universo de DC? ¿Les gustaría que sea algo parecido al MCU? ¿Todo seguido en una de las cosas? ¿Todo dentro del mismo universo? ¿Que los personajes se encuentren? ¿O que cada película sea lo suyo? ¿Y se priorice la historia y el arco de cada personaje? Más en detalle. Más en detalle. Así que bueno. Díganme en los comentarios que les pareció el video. Apreciaría muchísimo que dejen un me gusta. Y que compartan el video. Así el canal sigue creciendo. Pido disculpas. Por tardar más de seis meses en subir un video. Me imagino que ya saben todo lo que viene. Facultad. Proyectos aparte. Y a veces simplemente cuando llego a casa quiero descansar. Pero quédense tranquilos. Espero que el canal va a continuar eventualmente cuando tenga tiempo y cuando pueda voy a seguir subiendo videos. Voy a seguir escribiendo. Así que nada. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos. En esta película no vemos el inicio de Batman. Ah. Está pasando un tren. Hablando de crímenes. Pero antes. Café. Esque쁜 ر forskj 사람. Est adulto. Agusas. Agusas. Abone ol. Agusas. Eres spoon. Agusas. 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 Gracias por ver el video.